¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Escaneando marca de red, escaneando marca de red. Escaneando marca de red, escaneando marca de red. Escaneando marca de red. Escaneando marca de red. Escaneando marca de red. ¡Gracias! Te hemos abierto una puerta, Faith. El acceso de mantenimiento al edificio de la parte de atrás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Sí, vamos a derribarla! ¡Está violando la norma! ¡Está acabado! ¡Suscríbete! 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 ¡Se espera resistencia! ¡Suscríbete! 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 ¡Cabllo! ¡Suscríbete! He llegado a mantenimiento. Cuando cruces tienes que llegar abajo del todo otra vez. Desde allí deberías poder llegar al vestíbulo. Los guardias del apartamento de Kruger están alerta por la conmoción en el museo. Parece que planean interceptarte en el vestíbulo. ¡Suscríbete! Entendido. ¡Pronto caerá! ¡Suscríbete! 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 Souscríbete! Subscribe Ab Biz surrender ¡Suscríbete! 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 ¡Entendido! ¡Recibido! ¡Listos para atacar! ¡Un poco más! ¡Está a punto! ¡Acabemos con esto! Cuando pases, podrías subir escalando por el hueco del ascensor al apartamento. ¡Qué estupidez! ¡Tiene que haber otro camino! ¡Listos para atacar! Aquí es una locura. Iba a ver a Noah cuando ocurrió. ¿Qué ha ocurrido? Están atacando la bolida. Nunca había visto tanto Kruger. Sé que era el mismo sitio desde los disturbios de noviembre. Dios, no. Noah. Yo no me emocionaría. ¿Has visto a Faith? ¿O a Icarus? No creo que estuvieran allí. Si siguen vivos, estarán destrozados. Noah era como un padre para ellos. Me pondré en contacto con Icarus y les ofreceré refugio. Y tú, evítalos de Kasek. No quiero perderte por esto. No quiero perderte por esto. Faith, ¿estás en el ascensor principal? No parecía haber más opciones. Vale. Parece que no te han detectado. Por ahora. Bien. Estoy cansada de esconderme. Y Kruger aún no tiene ni idea de por qué estoy aquí. Al menos por ahora. Y Plastic piensa que puede conectarse al sistema y descargar la marca de red sin que se dé cuenta. Sé que puedo. Jamás se enterará de que lo tomamos. Pero Faith tiene que conectarme. ¡Mmm! ¡Cuánto lujo! Faith, tienes que conectarte a la terminal del propio Kruger. Por lo que vemos en los planos, el apartamento tiene una oficina. Prueba allí. ¡Apagada! No, Avani también tendrá que escuchar lo malo cuando llegue el momento. Ahora cuéntame qué ha dicho. Me han cortado su oficina. Coloca el dispositivo y yo copiaré la marca de red. Dispositivo colocado. Conectando. La tenemos. Sal de ahí. Faith Conrad. Vaya donde vaya, ahí estás. Tendría que haberte reconocido la primera vez que nos encontramos. Tu hermana y tú os parecís mucho. Ya no sabe ni cómo soy. Le lavaste el cerebro. La crié lo mejor que pude. Le proporcioné una educación excelente y le enseñé a ser una líder. Es lo que haría cualquier padre por su hija. Solo que no es tu hija, Kruger. No te bastó con asesinar a nuestros padres. Tenías que llevarte acá también, como si fuera un trofeo. Le salvé la vida. La abandonaste a su suerte, ¿recuerdas? En cuanto a tus padres, fueron bajas desafortunadas. Era una época de caos. Yo estaba allí. Mi madre te desafió. Y tú la mataste. Tu madre era una científica brillante que se negó a cambiar con los tiempos. Es una suerte que parte de su investigación perdurara, ¿sí? Y tú la usas para esclavizar a todo el mundo. Sabes, poco y comprendes menos Faith. Hay cosas en juego mucho más importantes que tu limitada y egocéntrica visión del mundo. Esto es culpa vuestra. El único idioma que tú y los tuyos entendéis es el de la destrucción. Quédate donde estás. Faith, la explosión se ha cargado el sistema de seguridad. He abierto la puerta del balcón. Sal de ahí antes de que lleguen los subetón. Hay varios drones cerca. Quizá puedas montarte en uno de ellos para bajar. ¿Ha salido? Tienes que bajar. Y rápido. No ha sido una buena idea. Aguanta. Se entierra firme. Por fin. Me alegro mucho de oírlo. Trae aquí la marca de Ben. Le introduciremos el virus de reflexión y listo. Entonces puede que Icarus pueda irse. ¿Cómo opina que hay mucha gente aquí? Estoy segura de que Icarus estará encantado de salir de aquí. ¡Al possibility! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atalia,ərido de drum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!